Un fallo de la Suprema Corte de Justicia del país emitido recientemente colocó en calidad de anticonstitucionales a las legislaciones que pretendan evitar los matrimonios entre personas del mismo sexo o que consideren que el matrimonio solo es exclusivo para un hombre y una mujer. Sobre ello interrogamos al gobernador Miguel Márquez Márquez, lo hizo mi compañera Carmen Pizano y el mandatario evitó el tema de aterrizar reformas a la Constitución local para aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Quien opinó más abiertamente fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el periodista Felipe Orozco, quien de entrada anticipó que está en contra de una reforma constitucional en ese sentido. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucionales aquellos códigos civiles en los que se exprese de forma explícita que los matrimonios solo ocurren entre un hombre y una mujer y obliga a los jueces en las diversas entidades a reconocer las uniones homosexuales. Miguel Márquez expresó que será respetuoso de la ley, pero se negó a avanzar más allá con cualquier otra postura. Así le preguntamos y así contestó. En su momento respectivo. Una pregunta ya, gobernador. Sin embargo, la jurisprudencia ahora dice que es inconstitucional y la libertad de las locales se formina expresamente en la ley. Esto, no sé si estaría llegando a que se pueda sacar a lo mejor una iniciativa de la reforma para poder avanzar la Constitución. Todos siempre nos son muy respetuosos de la ley y lo hemos hecho. Gracias. Gracias. De ahí no lo sacaron, respetuosos de la ley. Ser respetuosos de la ley implicaría que se reforme el Código Civil Estatal. Pero bueno, quien sí se fue más abierto en su postura y de quien menos esperaría una postura así es del priista Felipe Orozco García, quien preside la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado. Él adelantó que de llegar este tema al Congreso de Guanajuato, votará en contra. El diputado priista pidió a la Suprema Corte que también se pronuncie para prohibir la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Fíjense, fíjense lo que dijo, que esto sería en contra de la ley divina. Escuchemos a Felipe Orozco, diputado del PRI, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de Guanajuato. ¿Qué le dirá el niño en la escuela? ¿Qué le dirán el bullying que le harían a los niños en la escuela? Oye, tu mamá se llama Paquito y tu papá se llama Javier. ¿Qué bullying va a tener los que son los niños de estos matemáticos? Es ahí donde no se le encuentra la cuadratura en lo personal. Ahora, bueno, si esto emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hay que respetar la ley. Y si ya lo emitió, bueno, hay que bajarla a los estados. Y ya en ese momento, cada diputado, cada grupo parlamentario emitirá su aprobación o su desaprobación. En lo personal no lo voy a reservar hasta el día que me tocara votar. Pero lo que yo nunca podría estar de acuerdo es en que un matrimonio del mismo sexo esté adoptando a niños que no pueden decidir por ellos mismos. Cabe recordar que por lo menos ya en dos casos, mediante amparo, se han concretado matrimonios entre parejas homosexuales en Guanajuato. Después de que estas parejas recurren a un proceso legal para que se les reconozca la unión, su unión en el Estado. Sobre el tema también ya hubo un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte del Ombudsman Luis Raúl González, quien envió un exhorto a todas las entidades federativas para que avancen en garantizar las uniones entre parejas homosexuales.